Música 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 Vámonos con el sabor de la salsa Música 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 María, otra mujer, igual que tú, otra como tú y el rey, vengase el saró, gente, que es la paz del ángel, otra como tú y el rey, nos igual queremos. Bien, si te vas, no se te puede, no se ve eso, ¿verdad? Acá en el de San Juan de la Corte de Puebla, Chile. Eso te puede, échale un poquito. Vamos a mañana a hacer esa noche. ¡Vamos! El señor Quinta Santa Cruz. ¿Cómo pisa? ¡Ay! La voz a los pies. ¡Venerme! 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 ¡No hay otra mujer como tú! 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 y dice oye que bonito el piano ahí está para poder y guardita a ver ese es mi padrastra aprovecho muchas chicas y ya me recuerdo y ya me recuerdo y ya me recuerdo y ya me recuerdo y con una sonrisa que siempre toda mi vida como no sabes hacer porque no sabes que las cosas del amor no es como hacer y ya me recuerdo ¡Gracias! 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 Con tu corazón, que se entregue con pasión Y me abriendo el corazón, aunque hay otra en contra de él Con tu corazón, con tu corazón Esos contos, que el libro que se acuerda de la mano Toda mi vida, nos vemos en el próximo cinto de febrero Con tu corazón, con tu corazón Sonido sorpresa, con los contos Con tu corazón, con tu corazón Sonido sorpresa, con tu corazón Se va a la salsa Estamos usando Se va a la salsa Permítanme la música ¡Cerminamos la música! ¡Cerminamos la música! ¡Suscríbete al canal!